¡Sneak! Y fue instantáneo Sincronicidad perfecta Naturalmente espontáneo ¡Pum! Bala directa Un tiro certero Me volaste el cráneo Le hiciste un agujero Que adorné de flores Cual florero Obvio De Santa María Como buen jardinero Y me dijiste estoy acá Para recordarte Toda humana Que eso vas a sentir Esa es mi parte Acá alguiencito Que en amor se comparte Si querés jugamos, nena Si querés llévame a Marte Siento tu cacabel Que suena, suena El broce de nuestras pieles Se entrelazan, no enriedan Fuega, agua, siela y tierra Dos hembrancelos En luna llena La quimia perfecta Descubrir el complemento Desde el otro lado Desde los extremos Desde lo opuesto Como un compuesto Lo transmutado Desde lo contrato Si hablamos de blanco Y negro, negro y blanco Y en la fusión Que a veces funciona Se crean grises Matices Los colores La forma O quizás solo Un poco más de blanco O quizás solo Un poco más de negro Depende de cómo lo veamos Pues así lo viviremos Más voy Yo sabemos Que todo esto es movimiento Un continuo movimiento Perfecto Como las plumas Las semillas Lojano Entregamos al viento Todo es una escena De película Todo va lento Buenos planos Estallado en partícula Una parte mía Se refleja en mi voz Espejándote Me devolviéndome Te más que reflejo Esto es desde siempre Es desde antes Me volvé loca Como la amarula Lo elefante Luce serpiente Me arroca las piernas Moviendo tu cola El cascabel Que suena, suena Te siento bien cerquita Y se me mueve todo Cada una de mis celulitas Nació para morir De todos modos Y hace unos días Que la vengo reclutando Salvaje primitiva Animal Vamos a revolcarnos Como gustemos Sentadita o cruzada Con la lua encendida Velao Con la lua apagada Con ropa desnuda Parada o acostada Con la ventana abierta Con la puerta cerrada Con lengua sin besos Vendada o atada Con eco gemidos Por el techo arrastrada Como una caracola Todita espiralada Somos el trayecto Infinito inicio Y la llegada Ya te siento Estás acá adentro Ya no siento Vamos uniendo templos Esto es eterno Ni espacio Ni tiempo Haciendo ritualitos Vos y yo Volviendo al centro Y es hermosa Sube, sube Y me devora La boca de una serpiente Alada Comiéndome toda Medicina amorosa Por todo el torrente Todos los chacas Activados Haciendo un puente Luzales de nuestros dedos De nuestra frente De nuestro río Brota agua sagrada Ardiente No importa Ayer, mañana Ahora aquí Es el presente Unión verdadera De seres Cuerpo, espíritu Y mente Cuerpo, espíritu Y mente Cuerpo, espíritu Y mente Cuerpo, espíritu Cuerpo, espíritu Cuerpo, espíritu Cuerpo, espíritu